El Padre ha querido darles su reino Y la otra exhortación grande Estén preparados, ceñidas las vestiduras Y con las lámparas encendidas El hilo conductor une la liturgia de la palabra de este domingo A la del domingo anterior también El domingo pasado con la parábola del rico necio Que piensa tener arreglada su vida Porque ha acumulado muchos bienes Y no sabe que su muerte está tocando a la puerta Hemos reflexionado sobre el desprendimiento Que tenemos que vivir cada uno de nosotros De los bienes materiales Y sobre la necesidad de fijar nuestra mirada Nuestro corazón en los bienes del cielo Hoy, siguiendo esta misma reflexión Jesús nos invita a abrir nuestras manos Liberándonos de la codicia Nos invita a vivir la limosna Con absoluta generosidad Y a estar siempre vigilantes Como aquellos que emprenden un viaje de noche Con las lámparas encendidas Para no tropezar en el camino El acento de esta liturgia de este domingo Está puesto entonces sobre la vigilancia Jesús espera que nosotros, sus discípulos Nos hayamos desprendido ya de los bienes terrenales Que atraen a veces los ladrones Y que hayamos amarrado nuestras vestiduras Con el cinturón Listos para emprender un largo viaje Es la misma actitud que el ángel Pide a los israelitas En la noche de la liberación de Egipto La noche de Pascua Noche que abre a la esperanza De la liberación de la esclavitud Noche que los proyecta Hacia la tierra prometida Hacia la vida nueva Podemos decir entonces que el discípulo Es un hombre peregrino en espera Como dice el rey David Somos peregrinos y extranjeros Como nuestros padres Lo ha sido peregrino Abraham Lo hemos escuchado en la primera lectura Que sale de su tierra Conducido por Dios Hacia tierra prometida Ha sido peregrino el pueblo de Israel El mismo Jesús Ha sido peregrino Desde su tierna edad Tiene que emigrar a Egipto De ahí vuelve En su vida pública También va recorriendo Pueblos y aldeas Y tres viajes grandes Hacia Jerusalén Pero también un peregrino Porque va hacia la cruz Hacia la muerte Y la resurrección Que es el misterio De nuestra salvación Pero que sea claro Hermanos míos Somos peregrinos Usa una palabra fuerte ahora No con menosprecio Somos peregrinos No vagabundos Es decir No podemos caminar Y dar vueltas En nuestra vida Sin sentido No podemos ir de un lado O de otro Preocupados Solo de agarrar cosas Defender nuestros intereses Construir una felicidad Construir una felicidad Efímera Fundada en el dinero Muchas veces Muchas veces En las fiestas Brillosas Sonantes Pero vacías Como estamos viendo En estos días No podemos Construir nuestra felicidad Nuestra vida Sobre la apariencia El Señor nos dice Allí donde está Su tesoro Allí estará también Su corazón Nuestro tesoro Es Cristo Es Jesús Su verdad Su evangelio Somos entonces Peregrinos Hacia Cristo La carta A los hebreos En este sentido Es muy clara Nos dice Salgamos Del campamento Vayamos Hacia Cristo Porque no tenemos Acá Una ciudad estable Sino que buscamos La ciudad futura Así nos dice La carta A los hebreos Es entonces Así que Como discípulos Debemos ser Peregrinos Vigilantes Discípulos Vigilantes Que no se dejan Distraer Por las tentaciones Agarrar Por el desánimo Al cansancio Que no le tienen Miedo A la noche Y a sus Trabas A sus peligros Que no se acomodan Al estilo Y pensamiento De la mayoría De De este mundo De este mundo Para no tener Problemas Peregrinos Vigilantes A no dejarnos Engañar Por las cosas Que suceden Hoy O por lo que Todo el mundo Nos dice Y quiere Que tengamos Como ideas Y como estilo De vida Debemos ser También Prodiscípulos Peregrinos Que aman La verdad Y la buscan De corazón La manipulación De la verdad Y la mentira Creo Son el pecado Gravísimo De nuestra Sociedad Porque Esclaviza La mente De los pequeños Y humildes Y somete El corazón De los pobres No podemos Darnos el lujo De mentir O que nos Mientan Es la peor De las esclavitudes Suenan aquí Si me permiten Todavía fuertes En nuestro corazón Las palabras Del Papa Francisco A los jóvenes En Río de Janeiro Hace unos días Nos decía Ellos Sean rebeldes Sean contestatarios Y explicaba Sean Agarren La bandera De la verdad Con la bandera De Jesús No se dejen Esclavizar Por la lógica Y los ídolos De este mundo Crean En Jesús Síganlo Sin miedo Esto es Ser peregrinos Esto es Ser discípulos Hoy Y el Señor De veras Nos hará sentar A su mesa Como lo dice En el Evangelio A la mesa De su palabra A la mesa De la Eucaristía Y nos servirá Él mismo El pan De la vida Jesús Con la toalla Puesta Como en la última cena Lavará Nuestros pies Cansados Aliviará Nuestras penas Nos animará Nos acompañará En la misión Y la vida De cada día Como peregrinos Como peregrinos Como discípulos Debemos estar presentes Pero Y comprometidos En nuestra sociedad Para hacerla nueva Para renovarla Justamente Justamente porque Somos peregrinos Atentos Y capaces De escuchar Somos personas Que reconocemos Y asumimos El caminar De nuestra comunidad La queremos A imagen Del reino Del padre Por eso Debemos ser Amantes Y defensores De la justicia De la paz De la vida No podemos Darnos el lujo De gastar Nuestra vida útilmente De pasar De este mundo Sin trabajar Para hacerlo mejor Más apto A una vida digna Para nuestros hijos Para el futuro De las personas Que vendrán Después De nosotros Entonces Todo lo que se planea Lo que se proyecta Se hace Se gestiona En nuestro país Es también Nuestra responsabilidad No podemos Simplemente Delegar A otros La responsabilidad Y excusarnos Porque no podemos Porque no tenemos Las herramientas Porque nosotros No agarramos Las responsabilidades Y permítanme Hermanos míos Esta mañana Como católicos Como discípulos De Jesús Que ha dado La vida Por nosotros Hoy Hoy no podemos Callar Frente A la acción De quienes Quieren imponer El aborto En nombre De supuestos Derechos Exclusivos De la mujer La opción Por los pobres En este caso Se traduce En hacernos Voz De los niños Que van a nacer Y que por eso No tienen No tienen A nadie Que hable Por ellos De vender Su derecho A la vida A tener un futuro De hijos Del padre Que los ama Y les da Y les da la vida A un futuro De hermanos Nuestros Que podrán Compartir Nuestra vida Digámoslo Con firmeza Como discípulos Entonces somos También peregrinos Defensores Y administradores De esta casa Del padre Que es nuestra casa Dios confía En nosotros Nos confía Su misión Hace presente El reino Del padre Es decir Un Dios Que rechaza Los abusos Y nos pide Que lo rechacemos A nosotros Nos pide Superar Las divisiones Las venganzas Cuidar A cada hermano Amar la vida La justicia A promover La solidaridad Teniendo Encendida La lámpara De la verdad Esta lámpara De la verdad Nos permitirá Ir al encuentro Con el esposo Con Jesús Cuidar el tesoro De nuestra fe En medio De las tinieblas Y las tentaciones De la vida Nos permitirá Esta lámpara De la fe Ser administradores De los dones Que Dios da A cada uno De nosotros Y compartirlo así Con generosidad Con nuestros hermanos En resumen Ser administradores De la casa Del padre De nuestra casa De nuestra comunidad Significa Hacer presente El Dios De la vida Que nos hace Partícipes De su vida plena Queridos hermanos Cerrando Esta reflexión Que nuestra vida De discípulos Sea como un largo Camino Un largo Caminar Libre De las ataduras Del mundo De hoy De los ídolos Del mundo De hoy Un caminar Generoso Entregado Un caminar Fiel Y con la fe Puesta En Jesús Que camina A nuestro Lado Que con nosotros Construye Una vida plena La vida De su padre Así sea Lado ync